Escucha, Marquitos tiene 38 años, Sofía tiene 24 años. ¿Hace cuántos años atrás la edad de Marquitos es el triple de la edad de Sofía? Vuelvelo a ver si no se entendió, ¿ok? ¿Hace cuántos años atrás? O sea, hay un periodo de tiempo en el cual tenemos que viajar hacia atrás. Por lo tanto, a estas edades le voy a restar ese periodo de tiempo, que no lo conocemos, por lo tanto lo llamamos X. Entonces, ¿hace cuántos años la edad de Marquitos es el triple de la edad de Sofía? Ecuación, a laburar, viejo, 3 por 24, 3 por X, dale, 38 menos X igual a 72 menos 3X. Me voy a quedar 3X menos X igual a 72 menos 38, esto es puro álgebra, me queda 2X igual a 72 menos 38, eso nos da 34. Divido por 2 a ambos miembros, me sale que X tiene que ser igual a 17. Damas y caballeros, hace 17 años la edad de Marquitos era el triple de la edad de Sofía. Reemplaza la X acá, acá, y lo vas a comprobar con tus propios ojos.